¡Oh! ¿Qué vas a caer? ¿Ponó Tomás? ¡Lita! No, 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 no. No, 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 no. Luego, luego, siempre, una cosita, tres cositas, ¿ves? Es mi sabor, todo agua, tequila, 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 alfa, tequila. Eso no, no, eso no, 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 es así. Muy caliente. Pero veo que ves una cosita, que cosita es, empieza a colar, que será, que será, que será, que se corte. Eso sí, 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 eso 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 sí. Pa-pa-pam. Pa-pa-pa. Y el último. Veo, veo,�ue, ves, una cosita, que cosita es, empieza a colar, que será, que será. No, no, deje, no, 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 no. No, veo, veo, qué ves, un beso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!